Son los 13 parlamentarios que forman la ponencia sobre la actualización del autogobierno. Arranca la ponencia y las formaciones políticas no ocultan las diferencias que mantienen sobre los objetivos y la materia a debatir en el grupo de trabajo. Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu insisten en el debate sobre el derecho a decidir no se puede obviar. Y la legalidad no tiene que ser el marco que prohíba, sino la legalidad que permita la expresión de la voluntad democrática. Para Euskal Herria Bildu la ponencia es un instrumento para dar la palabra y la decisión a la ciudadanía. No aceptamos los límites que nos quiera imponer la legalidad española porque para nosotros y nosotras el único límite es la voluntad de la ciudadanía vasca expresada democráticamente. Populares socialistas y UPyD no comparten estas posiciones. El PSE asegura que busca acuerdos transversales para profundizar en el autogobierno. No queremos engañar a nadie. Nosotros estamos dispuestos a hablar de lo que pueda dar de sí el marco del autogobierno, pero siempre dentro del marco que las reglas de juego vigentes en cada momento establezcan. El PP reitera que no hay que incidir en los temas que separan y apuesta por mejorar el Estatuto de Guernica. Una fantástica herramienta de la que disponemos, como es el Estatuto de Autonomía y el Autogobierno. UPyD advierte de que los partidos adversales se proponen avanzar hacia la independencia. No vamos a aceptar ningún tipo de ilegalidad. La ponencia sobre autogobierno se volverá a reunir el 9 de abril para fijar el calendario de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!